Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En México, Enrique Peña Nieto instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, el manatario destacó que México está logrando combatir la corrupción. Pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia. Estamos auténticamente estableciendo nuevos paradigmas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.